Tú necesitas alcohol para quererme Y yo para olvidarte Enfrentamos la vida Procurando la muerte En este bello instante Solemos ser tan inconscientes Y tus manos inconscientes por mi brazo se deslizan Y me hablas de Freud Y me dices salud Y me hablas de la belleza que a mi casa es a la fuerza Por un mundo mejor Donde no estemos los dos Es mejor para los tres Yo lo digo por él Acabo de encontrarte y sin embargo de olvidarte Por tu bien y por el mío No tenemos futuro Solo existe el presente De este bello instante Solemos ser tan inconscientes Y tus manos inconscientes por mi brazo se deslizan Y me hablas de Freud Y me dices salud Y me hablas de la belleza que a mi casa es a la fuerza Por un mundo mejor Por un mundo mejor Donde no estemos los dos Es mejor para los tres Yo lo digo por él Otras noches Otras noches he callado el amor Pero esta noche no Si te quedas o te vas Si no te gusta esta ciudad Si me amas es por cuenta propia Si me amas es por cuenta propia Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Gracias.